Bueno, partamos. El finiquito. El finiquito, como algunos ya deben saber, es el documento que hay que firmar entre el empleador y el trabajador cuando termina la relación laboral, que tiene por finalidad saldar las cuentas. ¿Bien? Entonces el finiquito se dice muchas veces que nada se le adeuda al trabajador y que el trabajador ha recibido de parte del empleador un trato digno, conforme con sus derechos fundamentales. Bien, y ese finiquito, a ese documento, se le hicieron algunas modificaciones para la firma. Ya se le dieron más posibilidades de firma. ¿No? En primer lugar, la modificación que se le hizo en rumbo a la celebración de este finiquito es que en la carta de despido de los trabajadores se debe indicar cómo se va a otorgar el finiquito. ¿Ya? Si es presencial o electrónica. Entonces en la carta de despido ustedes tienen que poner la causal, los hechos en los cuales se funda la causal, los montos de las indemnizaciones, cuándo va a estar el finiquito y cómo se va a otorgar, si es presencial o si es electrónica. Electrónica dice relación con la forma que ofrece la dirección del trabajo para la firma de estos documentos. ¿No? Asimismo, en la carta de despido es necesario agregar la siguiente cláusula. Es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago de manera electrónica. Y siempre podrá optar por la actuación presencial ante un ministro de fe. Si lo estima conveniente, puede hacer reserva de derechos. ¿No? No la elige, o sea, la puede proponer el empleador, pero quien a la larga elige si lo hace por la dirección del trabajo o lo hace presencialmente la dirección del trabajo o en alguna notaría, es el trabajador. ¿No? Y hacen hincapié en todo lo que es la reserva de derechos. La reserva de derechos es una anotación que se pone en los finiquitos, en los cuales el trabajador pone, me reservo el derecho de demandar, por ejemplo, el despido injustificado. O demandar, por ejemplo, mis vacaciones. O la indemnización o remuneraciones que se la deuden. ¿Bien? Y también se establece la posibilidad de firmar a través del sitio o la dirección del trabajo las renuncias, los mutuos acuerdos y claro, los finiquitos. Recordemos que las renuncias y los mutuos acuerdos siempre han tenido que ser firmados y ratificados ante un ministro de fe y en este caso la nueva regulación da la posibilidad de que se haga esto a través de la dirección del trabajo. Bien, tal como decíamos que la firma será a través del sitio o la dirección del trabajo la firma electrónica y la principal característica que tiene es que es facultativo. En ese sentido, si es que el trabajador rechaza el finiquito electrónico el empleador deberá poner a disposición del trabajador el finiquito de manera presencial. Es decir en una notaría o en la dirección del trabajo. Bien La regla general es que el finiquito tiene que estar a disposición del trabajador 10 días hábiles desde la separación del trabajador. Bien Pero si el trabajador rechaza la posibilidad de firmar electrónicamente entonces son 3 días hábiles más ya se les da 3 días hábiles más al empleador para que ponga a disposición del trabajador la firma en la dirección del trabajo. Esto es anulable dentro de un tribunal claro cuando se reclame por error fuerza o dolo. Esta regla se da principalmente porque van a haber muchos casos en que al trabajador se le va a ofrecer firmar el finiquito enfrente del empleador. Muchas veces esto significa una presión o alguna alguna forma de ensuciar la libre voluntad del trabajador para firmar el finiquito. Entonces esto puede ser reclamable por error cuando hay una falsa interpretación de los hechos o una fuerza ya que puede ser una fuerza psicológica no necesario que sea una fuerza física o dolo. Es decir que intencionalmente se le engañe al trabajador para que firme el finiquito. Bien esas son las modificaciones que se han hecho al finiquito que bien saben son facilidades para firmarla y se le agregan elementos a la carta de despido para preparar la la celebración del finiquito electrónico. Bien hay otra regla otra ley que salió ahora que entra en vigencia el primero de octubre que es la ley 21.327 que es la demonización de la dirección del trabajo. Bien esta ley es una ley de 17 hojas que no la vamos a analizar entera sino que vamos a analizar solamente las cosas que dicen relación con nosotros con las empresas porque esta ley también establece los ordenamientos internos de la dirección del trabajo que no nos viene al caso revisar. Bien dentro de los que sí nos atañen está en primer lugar el registro de los contratos de trabajo hasta antes del primero de octubre el contrato de trabajo se podía firmar en un papel y no había que registrarlo en ninguna parte salvo los contratos de trabajador de casa particular claro pero en este caso es necesario celebrar el contrato y subir una copia dentro de los 15 días desde su celebración a la dirección del trabajo aquí es importante que dice 15 días desde su celebración pero esta regla se pone en el caso de los contratos indefinidos porque los contratos a plazo o por oro faena tenemos 5 días para firmar el contrato por lo tanto son 5 días para subirlo a la página de la dirección del trabajo así mismo se obliga a la empresa a avisar el término de la relación laboral bien por regla general son los 3 días hábiles 6 días hábiles para avisar la terminación si la causal de término es el caso fortuito 10 días hábiles si es renuncia mutuo acuerdo fallecimiento del trabajador y en caso de necesidad de la empresa son 30 días son 30 días corridos bien bien luego se agregan elementos al contrato de trabajo que es el domicilio y dirección de correo electrónico de ambas partes si tuvieran aquí es importante tener presente lo siguiente que aquí la obligación de poner un mail de la empresa es sumamente relevante y ya lo vamos a ver por qué y dice relación con la fiscalización que va a ser la dirección del trabajo a las las empresas bien hay una presunción de de que la notificación está legalmente hecha cuando luego de 3 días desde que la dirección del trabajo te manda el mail entonces si tú no tienes tu mail actualizado en la dirección del trabajo o tienes problemas es mejor regularizarlo para evitar posibles multas por lo general la dirección del trabajo se comunica con las empresas y les solicita documentos contratos finiquitos y si tú no los envías te sancionan con una multa para evitar eso lo primero es tener al día el mail de la empresa en el registro de dirección del trabajo entonces en el contrato que vamos a tener que subir se va a poner el domicilio y dirección de correo electrónico de ambas partes del trabajador y del empleado dentro de las modificaciones también de esta nueva ley está el cambio de las cuantías de las multas que puede cursar la dirección del trabajo en cuanto a la microempresa que anteriormente se hacía se trataba de la misma forma que a las pequeñas empresas y hoy en día la microempresa puede ser sancionada de 1 a 5 UTM ¿bien? luego tenemos la revocación de declaración de unidad económica este es un tema un poco ya más más alambricado a ver dos o más sociedades o empresas pueden ser declaradas un solo empleador cuando hay un un controlador común ¿bien? esto tiene su base en en el multirrut antiguamente muchas sociedades eh o sea muchas empresas creaban muchas sociedades para burlar temas laborales para evitar que se puedan constituir sindicatos ¿bien? para evitar el tema de las gratificaciones y salió la ley de multirrut que hoy en día ya ha tenido varias modificaciones y lo que se solicita en estos casos es que se declare que tantas empresas son una sola empresa una unidad económica ¿ya? hasta esta ley no había forma de echar atrás lo que decían los tribunales es decir si es que dos empresas eran declaradas como una sola eh estas empresas no podían alegar que habían habían ocurrido modificaciones a lo largo del tiempo ¿no? en este caso luego de dos años de que se emite la sentencia ya las partes pueden volver a pedir que se eh o sea la empresa puede pedir que el tribunal declare que ya no son un solo una sola empresa y también cuando hay un cambio de dueño ¿ya? cambio de dueño y no hay un controlador común lo más importante en estos casos son el controlador común que es el elemento clave para identificar al empleador ¿no? los trabajadores están bajo su subordinación y dependencia y cómo reconocemos al empleador porque es la persona que controla entonces si hay una sola persona o un solo oficina que controla a los trabajadores de dos o más empresas claro esas dos o más empresas podrían declararse como una sola mediante una sentencia y acá está el tema que hablamos de las notificaciones de la dirección del trabajo y lo importante que es tener el mail de la empresa bien registrada y revisar constantemente ¿no? entonces antiguamente las notificaciones que hacía la dirección del trabajo tenían que hacerla por carta certificada ¿ya? pero hoy en día con esta modificación ya no es por carta certificada la regla general sino que mediante el correo electrónico que las partes ponen en el contrato y que también se registra en la dirección del trabajo esta notificación como bien habíamos dicho se entiende realizada al tercer día hábil desde que la dirección del trabajo manda ¿ya? y también pone ahí de modificación que las empresas tienen que registrar en la dirección del trabajo un correo electrónico bien eso es en cuanto a las últimas modificaciones legales que han que han habido ¿no? y pues pasamos ahora a hablar de lo que es el contrato de trabajo bien para hablar lo que es un contrato de trabajo hay que ver bien lo que es el trabajo si uno descifra la palabra de trabajo y analiza según las informaciones que aparecen en internet y en algunos libros la palabra trabajo viene de la palabra tortura ¿ya? y por ser el trabajo algo tan vital para el sustento de de todas las familias de la mayoría de las familias es que se regula detalladamente y la ley establece reglas bien duras que no pueden ser modificadas entre las partes entre el empleador y el trabajador cuando se trata de disminuir el el estatus de de los derechos que reconoce la ley al trabajador ¿no? como habíamos dicho el 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 contrato de trabajo a ver el contrato de trabajo hay dos partes primero está el empleador está el trabajador pregunta ¿cómo yo puedo identificar el contrato de trabajo y diferenciarlo de un contrato de arrendamiento de servicio? ¿ya? por ejemplo si yo contrato a un diseñador ¿cuál es la naturaleza de esa relación? ¿es una relación civil o honorarios o es una relación de trabajo recordemos la diferencia está en los efectos o sea si es trabajador o sea si es un contrato de trabajo hay que tratarlo como trabajador y por lo tanto tienes que imponerle pagarle una remuneración superior al ingreso mínimo mensual o sea igual o superior entonces el trato es diferente bien y tenemos los elementos que nos da la ley para diferenciar un contrato de trabajo de un contrato normal que es la prestación periódica de o sea la prestación de servicios personales que también la ley y los jueces han establecido la periodicidad como un elemento para distinguirlo tenemos la dependencia y subordinación y tenemos la remuneración lo más importante aquí para distinguir un contrato de trabajo y saber cuándo es que yo soy un empleador es cuando la otra persona a la cual yo contrato la otra persona está en una relación de dependencia y subordinación ¿ya? claro las empresas no pueden estar bajo dependencia o subordinación sino que las personas naturales ¿bien? ejemplos de dependencia y subordinación el tener que cumplir horario el tener que asistir a las reuniones el recibir directrices del empleador una muy importante es ser sancionado mediante carta de forma verbal también por el empleador todo eso son indicios de que estamos en presencia de una relación bajo dependencia y subordinación que transforman esto en una relación de trabajo ¿ya? muchos muchas empresas dicen bueno pero ¿qué pasa si es que yo soy dueño? ¿no? me trato como trabajador puedo tratarme como trabajador para efectos de mostrarle al banco que tengo una continuidad de los ingresos y el servicio impuesto interno ofrece la figura del sueldo patronal la ley la ley establece la figura del sueldo patronal que es para todos los accionistas cónyuges convivientes civil del propietario y a sus hijos que trabajen en el negocio de la empresa y que hay una relación una una el monto sea razonable a la importancia de la de la empresa y a las rentas declaradas ¿no? y la rentabilidad del capital esa es la forma que se tiene cuando uno es dueño de una sociedad de poder demostrar el 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 ingreso continuo con el sueldo patronal para el sueldo patronal es necesario hacer un anexo en el cual se presenta al servicio impuesto interno y se tiene por gasto aceptado lo que se establece como sueldo patronal y cumple con los parámetros que estamos viendo ¿no? ahora todos los dueños están impedidos de trabajar en sus empresas o pueden trabajar en sus empresas y la respuesta está en que hay que ver si se trata de un accionista o socio mayoritario y se tiene las facultades de administración y de representación de la misma ¿por qué? porque si se trata de un sueldo mayoritario tiene la facultad de administración entonces tú no puedes hacer un contrato de trabajo con tu sociedad ¿por qué? porque estaríamos confundiendo al empleador con el trabajador ¿ya? y eso la ley no lo acepta porque el trabajador tiene tiene beneficios el empleador tiene obligaciones y no pueden ser tratados iguales se confunden las voluntades del empleador con el trabajador ahora si eres un accionista normal o sea no eres mayoritario o un socio y no eres mayoritario y tienes facultad de administración puedes hacer un contrato de trabajo ahora si tienes la facultad de administración y no eres un socio mayoritario un accionista mayoritario entonces también puedes ahora la pregunta ¿qué pasa con la empresa individual de responsabilidad limitada y la SPA? cuando se trata de un solo dueño de la empresa de la IRL o cuando se trata de un solo accionista en la SPA claramente se estaría nuevamente confundiendo la voluntad del trabajador con la del empleador por lo tanto no existe ahí una relación laboral y cualquier contrato de trabajo que esté establecido así puede ser impugnado tanto por la dirección del trabajo como por el servicio de impuesto interno hablamos aquí entonces de la figura del trabajador y el empleador ¿bien? entonces trabajador es toda persona natural que presta servicios personales intelectuales o materiales bajo dependencia de su coordinación como lo habíamos hablado invierte un contrato de trabajo entonces vimos que que no podían las empresas ser trabajador ¿no? se trata de servicios personales intelectuales o materiales lo más importante aquí es recalcar la palabra personales porque si yo soy trabajador yo no puedo contratar a otra persona para que trabaje en mi nombre son trabajos personales y si me contratan a mí yo no puedo delegar ese trabajo ¿no? y empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo y por consiguiente también está el tema que yo les contaba de cuando dos empresas pueden ser declaradas como un solo empleador ¿bien? que es cuando tiene una dirección laboral común y se le agrega también que hay una similitud o complementariedad en los productos o servicios ¿ya? pero lo más importante ahí es el controlador común bien avancemos y veamos los tipos de contrato de trabajo que tenemos el contrato individual o colectivo se celebra con un trabajador o se celebra el contrato con un sindicato o con un grupo de trabajadores tenemos también el contrato indefinido es aquel que sabemos cuando comienza pero no cuando termina el contrato por obra faena es cuando se contrata para una determinada faena una obra como por ejemplo la construcción de una casa la pintura de una determinada construcción en el cual sabemos que va a terminar pero no sabemos con detalle cuando y está el contrato a plazo fijo que es un contrato que está cierto cuando comienza y cuando termina bien cuando se transforma un contrato de uno a otro a ver de contrato indefinido a contrato por obra faena o contrato a plazo no se puede no se puede ¿por qué? porque sería bajarle la protección que tiene el contrato indefinido al trabajador bajárselo a la protección que tiene el contrato por obra o a plazo que es inferior ¿no? de pronto la causal por la cual puede terminar un contrato por obra o plazo no lo tiene pero indefinido o sea un contrato indefinido no puede terminar por el término de la obra o por el término el cumplimiento del plazo ¿no? contrato a a plazo fijo ¿no? puede transformarse en obra o faena ¿sí? y también por ejemplo un contrato por obra o faena puede transformarse en en indefinido cuando hay dos o más renovaciones de un contrato por obra dentro de la misma faena dentro de la misma obra ¿bien? entonces vamos ahora con el contrato a plazo las características tal como decíamos tiene fecha cierta de término de la relación laboral y de inicio no puede exceder el plazo de un año ¿ya? la excepción está en los dos años cuando se trata de gente con educación superior ¿bien? aquí hay una regla también en cual se transforma el contrato a plazo en el contrato indefinido ¿no? que es cuando el trabajador prestó servicios discontinuos en dos o más con dos contratos a plazo durante doce meses o más en un en un periodo de quince meses contado desde la primera contratación ¿ya? asimismo tenemos la segunda renovación muchas veces se se celebran distintos contratos a plazo que eh dada la continuidad de esto y dado que es una segunda renovación se trata de un contrato indefinido entonces ojo también con ahí con las renovaciones que superan o sea con los contratos que superan un año o dos años en el caso de la gente con estudios de educación superior los dos contratos dentro de doce meses en el periodo de los quince meses o sea esta regla es bastante difícil de entenderla pero como está redactada pero es que tú hayas trabajado durante doce meses o más en un periodo de quince meses ya y la segunda renovación de un plazo fijo esto se transforma en un contrato indefinido y por lo tanto no se le puede poner término al contrato por el término del plazo y tenemos el contrato por obra faena que es aquel que se contrata tal como el nombre lo dice para construir o desempeñarse en una obra faena determinada que tiene que estar expresamente estipulada en el contrato de trabajo si es que el plazo está indeterminado establecido en el contrato o la obra está establecida de manera indeterminada el tribunal va a entender que trata de un contrato indefinido ¿por qué? porque el contrato por obra y el contrato a faena y el contrato a plazo son excepcionales ¿ya? el derecho al trabajo no le gusta el contrato por obra faena y el contrato a plazo se trata en lo posible de transformarlos en un contrato indefinido ¿ya? lo mismo pasa con la jornada si ustedes establecen una jornada que no está bien regulada se va a entender que es jornada ordinaria y no part time por ejemplo bien si el contrato por obra o faena determinado hubiera estado vigente por un mes o más el empleador podrá ponerle término en forma justificada en tanto pague al trabajador en el momento de su terminación una indemnización de equivalente dos y medio días de remuneración por cada mes trabajado de fracción superior a quince días esto no estaba hace poco y esta es una de las causales por las cuales el contrato por obra faena ha ido disminuyendo que es la necesidad de indemnizar al trabajador cuando termina el contrato por obra faena por último vamos a ir revisando las estipulaciones que debe haber en el contrato de trabajo en primer lugar el lugar y fecha del contrato se pone la fecha del contrato porque recuerden que tenemos un plazo de quince días para firmarlo y subirlo a la dirección del trabajo o cinco días en caso de contratos por obra faena entonces esa es la importancia de la fecha del contrato el lugar más que el lugar donde se celebra el lugar donde se prestan los servicios lo importante que es para ver qué tribunal va a ser el competente en caso de que hayan discrepancias bien individualización de las partes con indicación de la nacionalidad en esta regla es importante tener presente que cuando se trata de una empresa que tenga más de veinticinco trabajadores el ochenta por ciento de ellos debe ser chileno ahora no es aplicable esta regla tal como se entiende a primera vista porque hay una regla que que dice qué es lo que debemos entender por extranjeros para la aplicación de este ochenta por ciento ¿no? entonces los familiares que vengan que tengan los chilenos y sean extranjeros no son considerados como extranjeros hay distintas reglas que en este punto no nos vamos a profundizar para no aburrir bien el domicilio el correo electrónico ya dijimos domicilio también puede ser dado para para ver qué tribunal es competente el correo electrónico para saber a dónde la dirección del trabajo va a hacer la notificación en caso de que quiera fiscalizar la fecha de nacimiento se establece porque por regla general no pueden trabajar los menores de dieciocho años por regla general hay excepciones ¿ya? y el ingreso del trabajador el ingreso del trabajador es para efectos de calcular las vacaciones y calcular las indemnizaciones por año de servicio que pueda tener el trabajador en caso de ser despedido con necesidad de la empresa luego tenemos la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que haya de prestarse esto es muy importante dejarlo bien claro para efectos por ejemplo de un accidente del trabajo cuando tú sufres un accidente del trabajo la mutual o la H van a van a funcionar en ese caso si es que el contrato tú estás prestando tus servicios en el lugar de trabajo que dice el contrato de lo contrario no va a funcionar el seguro de accidente enfermedad profesional ¿ya? también el contrato podrá señalar dos o más funciones específicas sea en esta alternativa o complementaria hay muchas veces en los cuales un trabajador se desempeña en la mañana en el día por ejemplo como como junior de una oficina y en la tarde puede hacer el aseo eso no hay problema ¿ya? se debe establecer el mismo contrato de trabajo también es necesario establecer el monto forma y periodo de pago de la remuneración acordada bueno la importancia de esto salta a la vista todos los trabajadores y los empleadores necesitamos saber cuándo vamos a pagar y cuándo se va a resumir la remuneración en qué forma si se va a hacer mediante transferencia hay que poner el contrato también la cuenta la cual se va a transferir en caso de que el trabajador así lo elija y el monto de manera que no haya una duda entre la remuneración que debe recibir el trabajador tenemos también la duración y distribución de la jornada de trabajo salvo que la empresa existiera el sistema de turnos caso en el cual hay que estar dispuesto en el reglamento interno aquí es importante yo siempre hago esta observación que es relacionar esto con la regla del artículo 22 inciso 2 que dice que hay trabajadores que tienen la administración de la empresa por ejemplo o que trabajan en algunas funciones que la ley permite que no estén sujetos al límite de jornada ¿ya? pero eso no significa que esta gente no deba poner en su contrato de trabajo la distribución en la semana de su jornada yo perfectamente puedo estar sin el límite de jornada pero estar obligado a ir de lunes a viernes en el trabajo ¿ya? hay gente que me ha preguntado bueno ¿qué pasa si es que yo falto? pero tenía el artículo 21 inciso 2 estás en falta si bien no estás sujeto al límite de jornada que el límite son las 10 horas diarias si estás en la obligación de ir a tu trabajo los días que se distribuyeron semanalmente ¿ya? la excepción está en el trabajo oportuno en estos contratos se establece que la jornada del trabajador se estará a lo que establece el reglamento interno de orden higiene y seguridad y en el mismo reglamento interno se establecen los turnos que deberían cumplir los trabajadores ¿ya? ¿cuál es la importancia del tema de los turnos y los turnos a diferencia de la duración y distribución de la jornada de trabajo los puede alterar unilateralmente el empleador ¿ya? por eso está en el reglamento interno y no está en el contrato de trabajo una vez que tú agregas algo o sea la jornada en el contrato de trabajo para modificarla vas a tener que contar con la autorización y con el consentimiento del trabajador ¿no? por eso que los turnos se ponen en el reglamento interno ¿no? cualquier empresa debería tener un reglamento interno hay una diferencia entre el reglamento interno de orden higiene y seguridad y el reglamento interno todas las empresas deberían tener reglamento interno por lo menos de seguridad bueno está el plazo de contrato ya lo vimos plazo que puede ser plazo fijo también puede ser por obra faena o indefinido y los demás pactos que hay que acordar en las partes bonos beneficios que que se establezcan lo que la práctica pueda dar o sea hay millones de tratos que uno puede tener con los trabajadores y creo que lo logré no hacerlo más más extenso ¿no? Gracias.